Dame una prueba La discusión es que decía que era mi padre Sobre las pastas de la Biblia lo juraba Desde la muerte de mi madre vivo solo Ella me dijo que habías muerto cuando niño Se lo contó porque yo soy un presidiario Al sur del valle me llaman el asesino Tal vez conozcas esas tierras del saucito Valle verde donde yo planté magueyes Asentado no sé qué es de un abogado Me las quitaron por no conocer las leyes Me ahogó el coraje y yo no pude contenerme Maté a los dos y al juez que se había vendido Y desde entonces el presidio yo he vivido Al sur del valle me llaman el asesino Descansa padre voy a luchar por tus tierras Pero él se opuso con un grito exasperado Vas a estudiar y con las leyes en la mano Me las devuelves cuando ya seas abogado Hoy que regreso con su sueño realizado Solo una cruz encuentro al pie de los magueyes Y a ver quién dice que estas tierras no son mías Cuando las siembre al amparo de las leyes Defiendan todos sus derechos sin desmayos Con el amparo de la gran constitución Si es posible con sudor rieguen los surcos Es una forma de pelear por la nación Lo que olviden en que le dieron Mara Quintaliz